Bueno, acá se hizo la celebración, se hizo con una comida y bueno, y para los socios que quisieran venir y bueno, hasta donde yo puedo informar, porque desgraciadamente no pude estar, tuve que hacer un viaje a Buenos Aires, parece que estuvo muy lindo y que bueno, que está todo el mundo muy contento con eso, ¿no? ¿Lo pudieron disfrutar? Por supuesto que disfrutamos porque vino bastante gente, como no teníamos para hacer al mediodía, nos pareció que no iba a venir mucha gente, invitamos a un té, pero resultó ser con abundante comida, con cartas, nos reunimos un grupo de gente, vinieron bastantes de los socios, los participantes de los talleres, así que pasamos una linda tarde, sin baile, no, no, nosotros no bailamos. ¿Y este tipo de cosas, digamos, renueva la energía, alimenta? Por supuesto que nos da ganas de volver a hacer otro evento, ¿no? Para la misma gente o gente que se quiera agregar, porque vemos que cada vez tenemos un poquito más de respuesta, entonces eso nos pone contentos. Bueno, y esto que mejore el clima también, ¿no? Ayuda un poquito más a que los abuelos salgan de la casa. Por supuesto, por supuesto, eso es preponderante en todo esto, porque acá estuvo siendo hasta ahora mucho frío, buen tiempo estuvo haciendo, pero mucho frío, y eso bueno, lógicamente, cuando nosotros a nuestra edad, ya eso nos resiente un poco. Pero ahora ya con los días lindos, bueno, sí, se viene todo. Bueno, ¡Gracias!